Un incendio ocurrido en la cuadra 11 de la calle Atlántida, ubicada entre las calles Aptau y 9 de diciembre, en la ciudad loretana de Quito, cobró la vida de un menor de apenas 14 años de edad. El hecho ocurrió cerca de las 11 de la mañana del pasado martes 9 de enero, emergencia provocada por un posible cortocircuito dentro de una vivienda. Fueron momentos de desesperación que les tocó vivir a las familias de tres viviendas, quienes de manera inmediata sacaron sus pertenencias a la calle, con la finalidad de evitar perder todas sus pertenencias. Fueron asistidos por los vecinos, quienes ayudaron a colocar las cosas al otro lado de la calle, mientras otros alertaban de lo que ocurría a las centrales de emergencia. Las familias, que resultaron damnificadas, señalaron que el fuego se habría originado por un cortocircuito en una de las viviendas, debido a la antigüedad de los cables que distribuía la energía eléctrica en la propiedad. Los cables estaban viejitos, los cables estaban viejitos, nos dijo los señores que han venido a hacer sus investigaciones. ¿Qué ha pasado exactamente con su amigo? ¿Dónde estaba ella? Un poco de mi abuelita siempre estaba prendido, y él me dice que es mucho recalentado eso, y los cables ya estaban viejitos, y eran alambres mellizos que me dijo, eso ya no se usa, me dice el señor. Esa vez se recalienta y eso explota, a ver, que menos te des cuenta. Durante la emergencia, varios vecinos asistieron con baldes y otros recipientes, arrojando agua contra el fuego. Pero no fue suficiente. A este lugar, se hicieron presentes los bomberos voluntarios, quienes necesitaron asistencia de hasta tres cisternas para controlar el fuego. Son de tres a cuatro, aún nos falta entrar a verificar para ver la proporcionalidad del incendio. ¿Han sido incendiados, vamos a decir de esta manera, en su totalidad, o son partes, son más afectadas? No, solamente como las personas ahora construyen la parte de atrás, un segundo piso, hacen un cuarto, eso fue lo que se quemó de estas casas. ¿Ya se puede determinar cuál ha sido el motivo, la causa? Aún no, porque no entramos, los oficiales no podemos entrar hasta que se haga la remoción de escombros, todo el humo ya se disipe y nosotros vamos a entrar a ver más o menos de qué se inició. ¿Qué se presume? ¿Qué es lo que dice? No lo puedo decir, aún no conversamos con ellos, no conversamos con ellos, no pueden decir de qué ha iniciado. Al controlar el incendio, calificado como de menor proporción, los bomberos ingresaron hasta las viviendas afectadas para garantizar que no exista riesgo e iniciar la remoción de escombros. Sin embargo, minutos después, salieron de una de las casas con la triste información del hallazgo de un cadáver carbonizado. Confirmado por sus familiares que se trataría de un menor de 14 años, quien aparentemente descansaba en su habitación al momento de la emergencia. Mi sobrinita estaba en segundo piso en su altillito durmiendo, señor, él estaba durmiendo. ¿Has intentado salir? ¿Has intentado salir? Se caería a salvar su vida, como demasiado humo había, como dicen los vecinos, porque quería sacar demasiado humo, no se veía, era de humo, así, una llama, y se apagó todo, se prendió la casa, como dicen. ¿Ustedes no han podido rescatar nada? Nada, señora, adentro nada, mentira que la gente hable, que rescatamos nuestras cosas, mentira, son de los vecinos que ellos también por precaución sacaron sus cosas, pero adentro no hay nada, todo está quemado, todo, todo quemado. Todo quemado, las paredes, los techos, la mata, todo está quemado, señor, no hay nada, nada, nada. Luego de varios minutos, el fuego logró ser controlado por los bomberos voluntarios de Iquitos, quienes tuvieron el respaldo de la Policía Nacional y agentes del serenazgo, que mantuvieron el control y seguridad en los alrededores. Posteriormente, acudieron hasta la zona, representantes del Ministerio Público, quienes ordenaron el levantamiento del cadáver. Sí, efectivamente, se ha constatado dentro del interior del domicilio que se encuentran menores del cadáver. ¿De cuántos años se ha producido? Aproximadamente 13 años. ¿En qué posición se le ha encontrado, doctora? ¿Ha querido salir? La investigación es reservada, muchas gracias. ¿Pero ha intentado salir? ¿Ha intentado salir? Buenas tardes. A bordo de un patrullero de la Policía Nacional, el cuerpo del menor fue trasladado hasta la morgue central del Ministerio Público. Luego de la partida del vehículo, vecinos, amigos y familiares no pudieron contener sus lágrimas por el fallecimiento del adolescente. El menor cursaba el segundo año de secundaria en el Colegio Mariscal Oscar R. Benavides de Iquitos. Sus maestros, compañeros y amigos de escuela aseguraron que siempre lo tendrán presente. Como un niño. Estudiosa, servicial. Era como un hijo para mí. Por eso me duele el alma, señor. Mira de ahí. Yo les dejo tranquilo y voy a trabajar. Les dejo cada uno a su casita, pero menos. Ya no le encuentro. ¿Cuál fue la última vez que has conversado? Antes de ayer venía acá a charlar, a comer su curichis, a tomar su gaseosa, señor. Ya no le veré más a mi sobrino. Ya no le veré más a mi sobrino. Ya no le veré más a mi sobrino. ¡Gracias! Ya no le veré más a mi sobrino. ¡Gracias! Gracias por ver el video.